La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas envió a Adrián LeBarón una tarjeta informativa en la que se asienta que la Fiscalía General de la República le solicita la inscripción al Registro Nacional de Víctimas, a todos los afectados directa o indirectamente por los hechos ocurridos en la mora. Adrián LeBarón Soto consideró que no aceptará la propuesta de la Fiscalía General de la República hecha a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas al proporcionar la tarjeta informativa. El padre de Ronita, asesinada junto con sus cuatro hijos el 4 de noviembre, dice que él seguirá insistiendo para que se resuelva el caso y se dé con los culpables, además que pugnará porque se terminen los homicidios dolosos en el país. También tienen considerado pedir audiencia al presidente estadounidense Donald Trump con el fin de que continúen los esfuerzos para resolver este caso que afecta a la comunidad mormona de ascendencia binacional. La tarjeta informativa que le llegó a los LeBarón el 30 de diciembre indica que la Fiscalía General de la República solicita la inscripción en el RENAVI, Atención Multidisciplinaria para Víctimas Directas o Indirectas de los Sucesos Registrados el 4 de noviembre de 2019 en la carretera de terracería que conduce a la Comunidad de La Mora, municipio de Bavispe, Sonora, Alegido, Pancho Villa, municipio de Janos, Chihuahua. Adrián LeBarón expuso por su parte que ellos continuarán su labor para la resolución del caso, en el que murieron tres mujeres y seis niños. Otros cuatro menores resultaron heridos y aún se recuperan de las lesiones infringidas por un grupo armado, del cual hay siete presuntos culpables detenidos. LeBarón Soto aseguró que no es algo que le interese mucho, pero quiere hacer lo necesario para el caso.